¿Qué equipo debutaste? Debuté en Argentina, en Buenos Aires, en Old Boys, en segunda división. ¿Y cuántas horas entrenas? Bueno, en realidad llegamos a las 7 y media aquí. Bueno, va al gimnasio, entreno en el gimnasio, hace un gran calor ahí, otros hacen bici, hace una zona media y a las 10 se entrena con el profe. ¿Y a los cuántos años debutaste? Debuté a los 18 años. Fueron 5 o 6 años de carnes inferiores que uno hizo para poder estar a donde estoy. ¿Qué consejo me puedes dar para el gimnasio? No, el consejo te puedo dar, yo siempre le digo a los nenes, ¿no? Que traten de disfrutarlo al máximo, al día a día. No ponerse un límite que decir, no, hoy toca ser, no. Trata de disfrutarlo de día a día, eso solo va fluyendo en uno mismo, ahorrando confianza y así se va a dar. ¿Messi o Ronaldo? ¿Y tú qué es? ¿Messi? No, no, no. ¿No, gracias. No, no. ¿Qué me parece? ¡Gres gold! Gracias por ver el video.